Revuelto de ajetes Ingredientes Ajos tiernos, perejil, 3 huevos, sal gruesa, pimienta molida negra, aceite Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar una receta que es un revuelto de ajetes tiernos. Como sabéis los ajetes es la parte del tallo del ajo. Cuando se cultiva el ajo, la parte de arriba es el ajete. Los tenemos por aquí, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es, ya tenemos una sartén puesta aquí al fuego, le vamos a dar fuego vivo y le vamos a añadir un poco de aceite. Siempre con poco aceite, es fundamental, para los revueltos poco aceite. Por otra parte tenemos aquí los ajitos, que ya los vamos a poner, los ajos tiernos, los ajetes. Saltan un poco, pero es normal porque han estado un poco en agua, entonces es normal que salten un poco. No pasa nada porque salten. Le damos un poquito de vuelta. Ahí, y le vamos a añadir otro poco más. Ahí, suficiente. Ahora, le damos otra vez otro poco de vuelta, que se revuelve un poco en el aceite. Seguidamente, le vamos a poner un poco de sal gruesa. Un poco de pimienta molida negra. Y después, lo que vamos a añadirle, lo que he hecho aquí, es que he preparado un machado de ajo y perejil. Le he echado un poco de aceite de oliva y se lo vamos a añadir un poco por encima también, para que le dé sabor. El perejil, igual que el ajo, también le va a dar un sabor muy contundente, muy bueno. Damos vuelta. Importante, los revueltos, todos los revueltos tienen que estar, la base tiene que estar muy bien rehogada. Si no, no queda bien y a la hora de probarlo, de comerlo, tampoco tiene el sabor que deberían de tener. Por lo tanto, bien rehogado, antes de añadirle, el huevo por último. Por último, nos venimos aquí y le vamos a añadir los huevos. Los huevos le vamos a añadir tres huevos. Yo siempre, para los revueltos, utilizo tres huevos. Un huevo. Otro por aquí. Bajamos un poco el fuego. Y le añadimos el último. Y ahora, vamos a ir dándole vuelta. Y como siempre digo, cada vez que hago un revuelto, imprescindible, que no se pase mucho. Porque si no, sería una tortilla francesa. Por lo tanto, que no se pase mucho. De esta forma, fijaros, un poco solamente que estuviera en el fuego, estaría listo ya para emplatar. Por lo tanto, lo vamos a dejar aquí, que repose un poquito y vamos a pasar al emplatado. Bueno, pues ya está. Ya lo tenemos aquí preparado y ahora vamos a pasar al emplatado. Como veis, ya tengo aquí el aro donde voy a ponerlo, para que se quede bien con el molde. Siempre los cocineros intentamos, siempre a la hora de emplatar, hacer altura con los platos. Es fundamental, el plato cuando se hace altura, queda mucho más bonito y más vistoso. Por eso siempre intentamos buscar el centro del plato y a la misma vez la altura del producto. Queda mucho más bonito a la hora de que el comensal vaya a ver el plato para comérselo. Vamos a terminar de emplatarlo. Ahí. Y ahora para terminar, ya vamos a poner un poquito de bucla por encima. Y ahí. Y como veis, un plato sencillo. Bueno, ¿qué nos ha parecido el revuelto de ajete? Algo sencillo y qué bueno, a mí me encanta. Lo puedo asegurar que está buenísimo. Como he dicho bien antes, a la hora de hacer el revuelto, acordaros, no darle muchas vueltas, no tenerlo mucho a fuego fuerte, porque si no sería un revuelto, sería una tortilla francesa. Por lo tanto, solamente un poco y listo. Venga, hasta luego.